... Están sobrepasando muchos temas este fin de semana, se dispararon. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de que los jueces puedan denunciar las presiones por parte de, no solo de los poderes económicos, sino también de los poderes mediáticos. Ahora, lo que resulta gracioso, perdónenme si me río, es que esto ya existía, los jueces tenían que denunciar si sufrieran algún tipo de presión. Yo no sé, seguramente alguno denunció algo, pero parece que esto ha molestado mucho, que diga la palabra medios. Yo le voy a preguntar a un juez, a un ex juez en este caso, que realmente ha sido apretado y presionado, y que esta cláusula seguramente le podría haber servido o no. Se lo vamos a preguntar a él, estamos hablando del ex juez, en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias. ¿Cómo le va, doctor? Mi nombre es Julián Saúd, Federico Obrowski y Mariano del Pópolo los saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Gracias a hablar con ustedes. Bueno, esto es así, esta cláusula realmente podría, volviendo al tiempo atrás, ¿no? Nos subimos al DeLorean de Volver al Futuro y volvemos atrás. Usted, que fue uno de los que más férregamente denunció en su momento los tarifazos de los servicios públicos, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Usted esta cláusula lo hubiera servido realmente, o el problema de los medios es sistémico y se resuelve con una reforma? No, yo creo que no me hubiera servido, le soy sincero, ¿no? Porque creo que los medios actúan de una manera diferente los grandes medios de comunicación, ¿no? Bueno, por ejemplo, es muy sutil. A mí me ha pasado cuando yo suspendí, en el último día hábil de 2015, suspendí el decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, que modificó la ley de comunicación audiovisual y suprimió el AFSCA, creándole una comp. Pasó desapercibido esa medida que yo adopté, porque justo era el último día del año, todos estaban pensando en las fiestas, pero fue una medida muy costosa desde el punto de vista político, porque, bueno, la presión que sufrí fue fuerte por parte de los medios, y yo recuerdo Clarín tituló una nota que decía algo así como los jueces y fiscales que más incomodan al gobierno de Cambiemos, y estaba mi foto en primer lugar. Y después venía Gil Carbó, Rosansky, Feinler, y yo decía, ¿pero por qué yo soy un humilde juez de provincia? Ponen mi foto en primer lugar. Y me di cuenta que era como una suerte de mensaje mafioso, digo, bueno, lo que va a venir acá va a ser muy fuerte. Ahora, ¿cómo denunciar eso? ¿Cómo denunciar la manipulación simbólica de la palabra? ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando Clarín le conviene una sentencia, dice la justicia falló a favor de tal cosa, y cuando no le conviene, dice, el polémico o el controvertido juez tal, decidió tal otra. Eso es muy difícil porque va generando un sentido, o lo que pasó, mira, hace muy poco tiempo con el jubilado, entre comillas. Pero el jubilado, para todos los medios, el jubilado versus el delincuente, así todos lo trataban a las personas involucradas en ese lamentable suceso. Y la verdad es que el jubilado era un homicida, y el delincuente era un ladrón que fue a robar sin armas. Yo no justifico, por supuesto, pero digo, pongamos las cosas en su lugar. El que mata a una persona es homicida. Después podrá tener factores de eximisión de responsabilidad, emoción violenta, alquitina de defensa, lo que fuera, pero el homicidio está. Entonces, o los llamamos los dos por el delito que cometieron, ¿no es cierto? Y uno no es el delincuente, sino el ladrón, y el otro es el homicida, o lo llamamos por el oficio que cada uno tiene. Uno es jubilado y el otro, no sé, trabajador, desocupado, lo que fuere. Ceramista, carnicero, el carnicero es jubilado, no sé. Se me ocurre que tiene que haber una equivalencia de trato, pero no, llamaban al jubilado para posicionarlo en una situación de debilidad, porque los jubilados son un sector vulnerable de la sociedad. Y el delincuente, ¿no? Que no sabían si cometía delitos habitualmente o era un delito ocasional, pero ya era un delincuente por robar. Entonces, me parece que esa manipulación es muy difícil, porque ejerce una presión respecto de los jueces. Todo, de la gente, ¿cuál fue la lectura que hizo de todo esto? Y pobre hombre, tiene razón, lo justifica. Ahora, ¿qué pasa si después aparece un juez y los condena por homicidio calificado? Y el juez es injusto, queda mal. Pero bueno, ¿cómo denunciamos esa presión? Bueno, es muy difícil. Ahora, doctor, yo sé que no tiene sentido volver para atrás, pero es importante para construir memoria, porque la verdad es que cuando se habla de la presión a los jueces, si no pareciera que queda como en una abstracción total, y no es así. Pero usted cuando ve su diario, usted estaba también festejando Año Nuevo, y ve su foto ahí, su familia, sus amigos, pero eso fue la primera, digamos. Pero después hubo una ceidilla. ¿Usted nunca fue al Consejo de la Magistratura a decir ¿me están apretando? ¿O no había dónde? No, porque en la Provincia de Buenos Aires... ¿A qué se enfrentó usted? El Consejo de la Magistratura en la Provincia de Buenos Aires es diferente, no tiene el control disciplinario. Y además, el Consejo de la Magistratura no tiene el control disciplinario de los medios. ¿Qué va a ser una denuncia que me están apretando de un medio? ¿Y qué va a ser el Consejo de la Magistratura con un medio? ¿Se entiende? Ahora, pero la pregunta sería entonces... Está muy bien, la cláusula está muy bien, porque yo creo que desde el punto de vista de la visibilidad, de la disputa, del sentido, de lo simbólico, está muy bien que un juez... Sería una noticia, y saldría en los diarios, que un juez denuncie a un medio, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo, lo pondría en cuestión al medio, así como el medio pone en cuestión al juez. Digamos, en ese sentido está buena la denuncia, la cláusula está bien, pero ¿resuelve el problema? No, no lo resuelve. Este... Mirá, hay muchas maneras de apretar. Nosotros, yo lo he vivido particularmente aquí, en la ciudad de La Plata, con el diario El Día, ¿no? El hecho de ningunearte, de no sacar las noticias, de no publicar falsamente noticias, como me ha sucedido a mí, en diversas oportunidades, ¿cómo uno se defiende de eso? Es muy difícil, es muy difícil. Creo, yo creo que hay que... Más que el Consejo de la Magistratura, que es una creación de la década del 90, donde estos órganos que intermediaban entre la sociedad y el Estado, como los centros reguladores, órganos de control, el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, lo que hay que hacer es abrir espacios de participación popular a la gente, directamente, porque nadie va a defender mejor los derechos de la gente que yo mismo. Entonces, lo mejor es que la gente sepa abrir canales entre la sociedad y los jueces para que haya entendimiento, para que haya controles ciudadanos de la sociedad respecto de lo que hace el magistrado, ¿no? Bueno, me parece que esto sería muy importante, y sí, lógicamente, desde el punto de vista comunicacional, es muy importante que los jueces denuncien a los medios cuando hay presiones. Ahora, ¿qué juez se atreve a meterse con un medio? Porque eso es cuestión, van a denunciar. Porque vos te metés con un medio, y después tenés que soportar las consecuencias, ¿no? Porque ese medio todos los días está taladrándole la cabeza a la gente. Pero, doctor, para ponerlo, digamos, estamos en ciernes en una negociación muy difícil en la Cámara de Diputados por una reforma que no es solamente esta cláusula. Nosotros quisimos arrancar por ahí, pero ahí tuvo una reforma. Ahora, yo lo que había entendido de parte de varios jueces que hemos entrevistado en este programa, que las garantías que tenían los jueces tenían que ver con el tiempo que tenían su cargo, lo que cobraban, determinadas cuestiones que tiene un juez para no sentirse presionado. ¿Cómo debería ser hoy tanto juez como fiscal? Porque si pasamos incluso al sistema acusatorio, pienso en los fiscales. ¿Cuáles son esas herramientas que hoy no tienen los jueces que antes tenían? ¿O es una ilusión eso de que los jueces antes tenían posibilidad de poder, digamos, de no sentirse sometidos al poder? Es una ilusión eso, ¿no? Y cuando vos hablás de lo popular, es para romper eso. Las relaciones de fuerza, la ecuación política ha cambiado del sistema decimonónico en que se pensó el poder judicial. Entonces, tenemos una situación diferente, una ecuación de poder totalmente diferente. ¿Quién iba a pensar que las corporaciones económicas iban a ser más importantes que los propios países? Hace dos siglos atrás, ¿quién lo iba a pensar? Hoy, de las 100 entidades económicas más importantes del mundo, solo un tercio son países. Entonces, los conglomerados económicos son más fuertes que los propios estados, y por supuesto que el poder judicial también. Entonces, ¿quién iba a pensar que los medios de comunicación iban a adquirir el poder que tienen, en claro, en la familiaridad, en la cotidianidad de la gente, porque tener un televisor prendido es darle acceso a un invitado en la casa. La gente, mucha gente, lo siente como familiares a los propios conductores, a los periodistas, tiene un trato frecuente, aunque el periodista no lo conozca. Ustedes saben que es así. Entonces, ¿quién iba a pensar este tipo de situaciones? Era muy difícil. Lógicamente, sin herramientas para esa época, la independencia del poder judicial tenía que ver con esto, con la permanencia en el cargo, con tener sueldos altos, con, digamos, la no intervención de los demás poderes dentro de la esfera del judicial. Esto siempre, digamos, se respetó, pero el problema es que hoy no alcanza. No alcanza. Hay que encontrar nuevas herramientas, y yo creo que esas herramientas tienen que ver con incorporar a la sociedad en la selección de los magistrados, y en el control de la gestión de los magistrados, ¿no? Estamos con el doctor Luis Arias, perdón, ex juez en la Constitución Administrativa de La Plata. Sí, Luis, yo quisiera preguntarle particularmente, usted, recién a la incorporación de la sociedad civil a los procesos de control o, bueno, de decisión en el ámbito del poder judicial. Y en el marco de esta discusión de la reforma judicial, ¿es posible pensar en alguno de esos mecanismos o cuáles son esos mecanismos, ¿no? Porque tal vez los que más se mencionan son incorporar algunos como los juicios por jurado o la votación o la elección de los jueces en elecciones, algo que se hace en algunos lugares o de fiscales. Pero también es cierto que esas medidas fueron también, si se quiere, discutidas, cuestionadas por algunos sectores más progresistas dentro del ámbito judicial. No sé, digo, por ejemplo, Zaffaroni no salió a cuestionar la idea del juicio por jurado, pero en concreto, ¿cuáles son para ustedes esas medidas que se pueden incorporar para que la sociedad civil tenga un mayor control dentro del poder judicial? Mirá, sin cambiar la Constitución, ¿qué sería lo ideal? Por vía legislativa o reglamentaria, incluso se pueden adoptar muchas decisiones. En primer lugar, yo creo que hay que discutir bien el perfil del juez. ¿Qué perfil del juez queremos? Si queremos un juez que tenga un perfil académico, técnico, o buscamos, privilegiamos la trayectoria en la defensa, en la garantía de derechos. Creo que tenemos que pensar un poquito eso. Porque la idoneidad técnica es una condición necesaria para ser magistrado, pero no suficiente. Es más, los miembros de los tribunales superiores, tanto provincia como de nación, no pasan por un concurso, como los jueces y camaristas, y no tienen un control de idoneidad. Pero bueno, también yo creo que la trayectoria pesa más que la idoneidad. Ahora, es un debate que tenemos que darnos. Pero además de eso, respondiendo a tu pregunta, no estoy de acuerdo, por supuesto, con la elección popular de magistrado, porque, como ha sucedido en Bolivia, en otros sistemas, porque se partidiza. No es bueno que la justicia, que el Poder Judicial se partidice. Que se politice es inevitable, pero que se partidice es un problema. Entonces, me parece que lo que sí se puede hacer es audiencias públicas, profundizar aquel camino que inició Néstor Kirchner con el decreto 222 para los jueces de la Corte de la Nación. Audiencias públicas para los postulantes, a jueces y fiscales. Aquí en la Provincia de Buenos Aires tenemos uno, un fiscal general, Fernández Garello, que es fiscal general, el jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial Mar del Plata, que abarca una gran región de la Provincia de Buenos Aires, que fue, está imputado, tiene un procesamiento firme por un delito de lesa humanidad, que fue miembro del Servicio de Inteligencia de la Policía Camps, de la Dirección de Inteligencia de la Policía, de la DIPA, era el que señalaba a los compañeros para que los torturen, los maten, los asesinen, bueno, esta persona va a ir fiscal general, ahora, no lo puede sacar por un jury porque tiene protección política y judicial. Ahora, ¿cómo llegó a ese cargo? Porque la realidad es que los jueces se designan entre cuatro paredes en un ámbito corporativo, los representantes de los jueces, los representantes de los abogados y los representantes del poder político, y entre ellos arreglan sus situaciones y la gente ni se entera de quién están designando, y dura toda la vida en su cargo, y los representantes políticos tienen que dar un gran debate, incluso el debate presidencial es obligatorio, ya se está estudiando extenderlo a otros representantes, y duran cuatro años en sus funciones, pero el juez fiscal dura toda la vida y nadie se entera cuando lo designan. Bueno, audiencia pública para apoyar o impugnar a los candidatos. Y yo creo también que hay que generar un observatorio integrado estatal, integrado por miembros de la sociedad civil, personalidad destacada, con persectoria, pienso organismo de derechos humanos, organizaciones sociales, alguien que no tenga que ver con lo jurídico, que tenga que ver con la vida cotidiana, bueno, integrados en un observatorio para controlar, primero el cumplimiento de los plazos, porque los jueces no, digamos, se han normalizado esto de que la justicia está atrasada, nadie controla, porque los que tienen que controlar están más atrasados que los propios jueces, entonces se han normalizado, todos sienten que las cosas son así y nadie las cambia, nadie las controla, ¿no? Los jueces andan dando conferencias por todos lados, por Argentina, el mundo, o dando clases en la facultad cuando tienen juzgado trazado, el Estado está pagando un sueldo para que pinden un servicio a la sociedad, bueno, ¿se puede tener un juzgado al día? Sí, se puede, yo lo he hecho, nosotros estábamos absolutamente al día con un gran esfuerzo, pero lo hacíamos, con 16.000 causas en trámite, pero bueno, hay que estar al día y eso alguien lo tiene que controlar, tiene que controlar el observatorio, lo mismo los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, derechos humanos, derechos sociales, género, hay tantas cosas, tantos estándares que los jueces no aplican, muchas veces porque los desconocen y otras veces porque no les conviene, pero no los aplican, ¿quién controla todo eso? El Consejo de la Magistratura no controla, tiene que haber un órgano de la sociedad, hoy es fácil, porque la verdad que todo está informatizado, es cuestión de abrir los registros informáticos, reservar los datos sensibles y poder mostrar a la sociedad que lo que están haciendo los jueces, mostrar, nada más exhibir, sin meterse en la cuestión jurisdiccional, exhibir si se está cumpliendo con estas cosas, con estas cuestiones, imagínense un observatorio con el juez Sotranto, por ejemplo, en el caso de Santiago Maldonado, de que ya nadie habla, o en el caso de Bonadio, un observatorio que estuviera siguiendo los desvíos que podrían haberse cometido, me parece que tiene que haber formas, yo lo pongo como ejemplo, pero pueden haber otras maneras también de intervención de la sociedad en la asignación de jueces y magistrados, también en la remoción para evitar las persecuciones políticas, y bueno, también en la gestión, me parece muy importante que haya algún tipo de conexión, de anclaje, porque hoy la gente no cree, no siente un juez cercano, cuando hay un problema, ustedes lo vivirán cotidianamente, yo también, la gente busca la solución por vía de los medios, o por vía de los representantes políticos, a nadie se le ocurre en un juez, la vía judicial la toman como algo, digamos, residual, como una última alternativa, porque saben que no hay muchas veces soluciones efectivas dentro del ámbito jurisdiccional a sus problemas, ¿no? Qué interesante, no sólo por la negativa, sino por la positiva, ¿no? Jueces como ustedes que llevan adelante situaciones que tenían que ver con el drama social, que era, por ejemplo, recibir un tarifazo en forma de factura en tu casa, si ustedes hubieran tenido esa mirada o ese observatorio, los hubiera fortalecido, uno nunca lo sabe lo que hubiera pasado, pero que la transparencia es la clave para todo seguro, Luis, antes, sobre lo que firmó el presidente, este decreto de necesidad y urgencia que pone a los servicios de internet, televisión paga, como un servicio, a los celulares también, las tarifas de celulares, como un servicio esencial público, ¿te parece que hay condiciones en la Argentina no sólo para declarar de esta manera, sino también para ir a pensar cómo deben ser los servicios públicos en la Argentina? Sí, por supuesto, yo venía insistiendo también sobre esto hace mucho tiempo y creo que sí, que era importante, fue una decisión muy importante, una decisión estratégica, tal vez no lo alcanzamos a ver ahora, pero con el tiempo sí se va a observar la implicancia que esto tiene, sobre todo en los sectores más desaventajados de la sociedad, donde los recursos informáticos, a veces internet, el hecho de tener televisión por cable, pero sobre todo internet, la transmisión de datos es fundamental, hoy en día nadie puede estar marginado de ese servicio, es increíble que el teléfono, la telefonía fija, la telefonía de cable, sea un servicio público y no lo sea la telefonía celular, que es lo que se usa hoy, ¿no? Los mismos motivos por los cuales, que existieron, por los cuales se declaró servicio público, la telefonía en su momento, la telefonía fija, existen para la telefonía celular, bueno, me parece que es un avance fundamental hacia el control de las compañías que prestan estos servicios, la declaración, la publicación que le llamamos nosotros los pediatras en derecho público a esta declaración de servicio público de una inactividad, trae muchas consecuencias, una de esas es la continuidad, no pueden interrumpir el servicio, tienen que garantizar el servicio, otra es la universidad, tienen que llegar a todos y a todas, no pueden darle el servicio solamente a aquellos que pueden pagarlo, sino que tienen que buscar la forma de que lleguen a todos los habitantes de Argentina, ya no hay precios, hay tarifas, aunque el decreto, digamos, avanza poco en esto, hay tarifas, no hay precios, la tarifa la fija el Estado, no la fija la empresa, y tiene que haber audiencia pública, recientemente la Corte de la Nación ratifica un fallo que yo dicté ya hace tiempo, en el año 2012, donde la audiencia pública es una derivación necesaria del derecho a la participación y información del artículo 42 de la Constitución Nacional, aun cuando el marco regulatorio no lo establezca, así que para aumentar tarifas va a haber que tener audiencia pública en estos servicios también. Es importante, es importante y bueno, va a permitir que el Estado tome el control de una dieta estratégica para la vida de la gente, para mejorar la vida de la gente y para el control de las comunicaciones. Doctor, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.